El próximo jueves 6 de mayo a las 4 de la tarde a través de la plataforma Teens tendremos nuestra primera mesa pública del programa de alimentación escolar un espacio que busca facilitar desde todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa así como la participación del Ministerio de Educación, los entes de control y por supuesto todo el equipo de trabajo del programa de alimentación escolar del Distrito de Barranca de Armeja poder facilitar ese espacio de discusión, de análisis, de revisar cómo va el programa en el Distrito de Barranca de Armeja y de esa forma también poder aclarar las dudas, inquietudes y preocupaciones que tengan la comunidad educativa con ocasión del programa de alimentación escolar de igual forma permite que podamos tomar recomendaciones que al final se vean reflejadas en el fortalecimiento del programa de cara a los próximos meses La comunidad podrá participar por un lado a través de la plataforma Teens algunos estarán vinculados directamente en la plataforma como quiera que son participantes directos del proceso de la mesa y para la ciudadanía en general a través de nuestras redes sociales del Distrito de Barranca de Armeja podrán acompañar el proceso, escucharlo y por supuesto escribir las preguntas, dudas e inquietudes que tengan y desde el equipo de la Secretaría de Educación del programa de alimentación escolar estaremos atentos a revisar cada una de esas preguntas para ir dando respuesta a estas durante el espacio de mesa en el caso de que existan algunas preguntas que requieran una respuesta mucho más formal por supuesto es nuestro compromiso darla posterior al espacio de la mesa pública del bar Así que vamos a revisar el게 por síntoma ¡Gracias!